Está lindo el festival, con aroma a tradición, y si he hecho una invitación, acá por el litoral, salga bien o salga mal, el ambiente que es campero, y en un tono verdadero, dejaré este decimale, invitando pa' la final, allá por Montecasero, la final pa' Jesús María, se viene allá por corriente, y los versos de mi mente, van dejando la poesía, aclararse lo quería, con este noble periodo, hago un giro y un recodo, y el canto que será breve, del 17 al 19, los esperamos a todos.